Música Y si sientes miedo, hazlo con miedo, porque los de Jalisco no se bajan y cuando se bajan a rebotar A la señora Tableta de San Juan Arteaga A la señora Guadalupe Romero A la señora Magistro Rosillo A la señora Adibertina Rosillo Por Guanajuato Gracias Dios se la cierra a Batero Loco Chapano de Cantefé Lucas de Canervita Gracias Martín Castillo Gracias Fantasión de izquierda Salida de la venda Aquí están repiando, repiando Le pido sobre la izquierda Le pido para arriba Le pido de bronzo Sigue, sigue A mi cabello Ahí está el fantástico Ahí están los hermanos Apareciendo Más contra Más contra Piense el brazo A la izquierda Palientemente Cuidado Quidado los nietos ganguetes Sigue, sigue Más de 40 dejados Ahí está escuchando Ahí están los heridos Ahí está el segundo aire Ahí está el tibio que está robando La nación Ahí está el segundo estreno Y el rey de producciones ¡Revénete! ¡Revénete! ¡El estreno va a ser la tira! ¡Venganse los dos! ¡Damas y caballeros! ¡Fuerte! ¡El aplauso para Canadá y para Chirete! ¡No cago esto! Pero si alguien dice Señores, gracias Mascota Si alguien dice Por su monta Le voy a regalar un billete a la mascota ¡No se detenga! ¡Regálenle un billete! ¡Pero primero el aplauso de todos y cada uno de ustedes! ¡Oye! ¡Lo que gusten! ¡Ahí está limón para Charras! ¡Ahí el Charras le va a dar una lanita! ¡Ahí también! ¡Ay pinche Charras! ¡Los escamones a la mexicana! ¡Mucha suerte! ¡Cuál es mucho mejor! ¡No que no! ¡Qué tal Charras! ¡Señoras y señores! ¡Ven mejor! ¡Me quito el sombrero para mí! ¡Gracias! ¡Adiós! Gracias por ver el video.